¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? Es un reclamo de mayores medidas de seguridad por todo lo que está ocurriendo, por las penas leves que reciben muchos de los que son detenidos y después condenados acá en el polo. Así que bueno, tal vez uno de los que está presente más relevantes es el señor que está en la punta, es el hermano del dueño de la pizzería Lógica Piedras que fue asesinado el año pasado y que nos contaba que ayer intentaron ingresar al comercio a robar. Gracias. 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 Gracias.